México, la nueva televisión digital, en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad, para ti. De México, Distrito Federal, para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está, mexicanísima, TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos artistas de la bella capital de El Meta? Quien les habla, su amigo y servidor, el buey de Jalisco, mira nada más, director general del canal mexicanísima TV, Ciudad de México, y el telar de 54 emisoras, el más grande de Latinoamérica. Los quiero invitar a todos ustedes a que conozcan el proyecto, que el buey de Jalisco ha estado gestando ya durante cinco largos años, para el beneficio de todos los artistas del mundo. El hacer apología a las raíces y tradiciones, y especialmente a las culturas del mundo, pues, ojalá no te pierdas esta bonita oportunidad para que el mundo te conozca, vean y escuchen tu actitud, y de algunos de ustedes estoy muy seguro, la aptitud. En buena hora de ustedes, se despide el buey de Jalisco. ¡Arre! ¡Vámonos! Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV.